Hola amigos, bienvenidos a Recarganet.net, su proveedor de confianza. En el día de hoy le explicaremos cómo acelerar un giro para que llegue el capture más rápido en nuestra plataforma de TudineroAVenezuela.com Bueno, la información que nosotros necesitamos de usted es la siguiente. Usted debe ingresar acá donde dice Reportes, en esta parte de acá, Reportes. Entonces, luego usted va a tomarle un pantallazo o una foto a esta parte de acá, que dice ID Giro. Este es el dato que necesitamos, ID Giro. Usted simplemente lo copia y nos lo envía al WhatsApp para así nosotros poder acelerar el giro.